Ahorita sí está muy caro por eso del precio, porque antes se lo encontrábamos a 150, 100 pesos, ahorita está a 200, las faldas están carísimas. Después de dos años de pandemia, personas que se dedican a la elaboración de indumentario utilizada por las y los peregrinos en estos eventos ya se encuentran listos. Sin embargo, a pesar de que faltan pocos días para las magnas peregrinaciones, acusan bajas en venta de estos artículos. Muy bajo pues, porque ya todo está más caro, ya no son los mismos precios que venían, ahorita ya está más caro todo, es una ropita de niño con su pilna y todo eso, que lleva unos 250, 260, según lo que quieran que lleve. Y en las falditas igual, 200, lo más barato para una niña de un año. Esperan que con el pasar de los días, las ventas de estos artículos mejoren, exponen que al menos este año sí puedan tener estas ventas, ya que durante dos años estas peregrinaciones cesaron. Ofertan precios para todos los bolsillos. Un poco despacio, tal vez como todavía faltan los días, tal vez sea como el viernes o estaba en la venta, más fuerte. Pero ahorita sí se está vendiendo, pero lento, lento. Que aparte pues que estuvo, ya ves que estuvo con la pandemia más de dos años, unos 90. Ahorita que hay un poquito de movimiento, pues los precios casi están igual, no subió mucho. Aparte de que subió mucho la tela, no subió mucho los precios. Bueno, yo aquí doy consideradamente los precios. No puede ser que en otros lados está más caro, pero la gente se queja. Y aquí vienen a parar conmigo, pero es más o menos. A pesar de que no han modificado mucho los precios de estos artículos, la ciudadanía sí ha sentido estos incrementos en su economía, lo cual se ha reflejado en la venta de los mismos. Pues se quejan que está caro, quieren pues, a veces ya mejor lo piden prestado por la economía. Como vaya vendiendo poco a poco, poco a poco se va comprando, como se vaya vendiendo. No pueden invertir mucho, que ya hay más de la venta. Estamos hablando como 500 pesos, falda 200, incluso 200, 400, como 500 pesos. Porque también tienes que llevar pañuelos y otras cosas que el mismo grupo te hace también comprar, que es el cristo, que es el brazalete. Pues prácticamente, pues ahí, y luego tienes que pagar para que los lleven o trasladen. Pues sí, prácticamente te está saliendo como 1,500 para ir a Peregrina. Invitan a la ciudadanía a que compren el ligero incremento de estos precios, ya que todos los artículos han subido, por lo que esperan que las personas visiten estos puestos ubicados en los mercados públicos del centro de la ciudad capital. Hay unos que quieren vestir a sus niños, pero pues no les alcanza, entonces no lo compran. Le comprarán a veces un pañuelito para que vaya a arreglarlo. Pues sí, pues sí, nosotros queremos que vengan pues a comprarte, como está la economía. Hay la gente que venga a comprar sus ropas, sus trajes de manta, lo que se está buscando ahorita es la ropa de pastorcito, para las pastorelas. Eso es lo que se está buscando ahorita, las playeritas, todo eso. Que vengan a visitarnos, no solo van a buscar ropa, hay muchas cosas aquí. Para alertar Chiapas, Eric Chandomini.